¡Wow! ¡Mira ese juguete de peluche! ¡Y mira ese robot! ¡Se ve genial! ¡Empecemos a ahorrar dinero desde hoy! ¡Sí! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarlos? ¡Nos gustaría abrir una cuenta de ahorro! Para tener lo que quieras, comer lo que quieras, comprar lo que quieras, hacer lo que quieras, ¡Ahorremos! ¡Vamos a ahorrar! ¡Ahorremos dinero! ¡Hagámoslo desde hoy! ¡Ahorremos dinero! ¡Desde hoy! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Vamos a ahorrar! ¡Ahorremos moneditas! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Cada día a ahorrar! ¡Wow! ¡Ya ahorré todo esto! ¡Seguiré ahorrando! Para tener lo que quieras, comer lo que quieras, ¡Comprar lo que quieras! ¡Hacer lo que quieras! ¡Ahorremos! ¡Vamos a ahorrar! ¡Ahorremos dinero! ¡Hagámoslo desde hoy! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Vamos a ahorrar! ¡Ahorremos moneditas! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Cada día a ahorrar! ¡Wow! ¡Ya ahorré todo esto! ¡Seguiré ahorrando! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Vamos a ahorrar! ¡Ahorremos moneditas! ¡Una, dos, tres y cuatro monedas brillantes! ¡Cada día a ahorrar! ¡Tony! ¡Es el robot que tanto quería! ¡Jijiji! ¡Quería dártelo como un regalo sorpresa! ¡Es para ti! ¡Oh! ¡Te esforzaste mucho para ahorrar este dinero! ¡Muchas gracias! ¡Ahorré dinero para comprar un regalo para ti! ¡Seguiré ahorrando dinero! ¡En realidad, yo también estoy aquí para comprarte un regalo! ¡Oh! ¿En serio? ¡Eres la mejor! ¡Los genios pensamos igual! ¿Verdad, Tony? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Él ya está allí! ¡Mami! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Saluda a tu hermanito, Tori! ¿Mi hermano? ¡Sí, cariño! ¡Ahora eres el hermano mayor! Mi hermano vino a casa, no sé de dónde. Mi hermano vino a casa, de la nada. Mi mami dice que ya soy un niño grande. Mi papi dice que debo cuidarlo también. Porque ahora soy el hermano mayor. Y por eso creo que es un extraterrestre. Y controla a mi mamá y papá. Creo que es un extraterrestre. Él recibe todo el amor. ¡Me enojé! ¡Quiero que regrese al espacio exterior! Bueno, es un poco tierno. ¡Oh! 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 Mi hermana me sigue a todas partes. Mi hermana me molesta todo el rato. Mi mami dice que ya soy una niña grande. Mi papi dice que debo cuidarla también. Porque ahora soy la hermana mayor. Yo creo que... Creo que es un dinosaurio. Mis juguetes le encanta romper. Creo que es un dinosaurio. Ruge como un dinosaurio. ¡Ay no! ¡Quiero que regrese a la tierra de los dinosaurios! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh! ¿Para mí? Mmm... Tal vez no es tan mal. Mami y papi los aman por igual. ¿De veras? Tú también fuiste un bebé. ¡Cierto! Cuando el bebé crezca un poco más, serán los mejores amigos. Yo cuidaré a mi hermanito, porque soy su hermano mayor. Yo amaré a mi hermanita, porque soy su hermana mayor. ¡Me encanta tener un nuevo bebé en casa! Mamá y papá, te aman a ti y al bebé por igual, Tori. Está bien, mamá. Pero yo también quiero tener un hermano mayor. ¡Por favor, hazme un hermano mayor! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Bienvenidos a la tienda de dulces de dinosaurios. ¡Hola! ¿Tienen caramelos duros para darles un cabezazo? Soy un vaquicefalosaurio, el rey de los cabezazos. Quiero caramelos duros, me los pueden dar. Sí, 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 aquí tienes caramelos duros. Son duros como rocas, perfectos para ti. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Tienen dulces bonitos para darle a mi mamá? Soy Mayasaura, un dinosaurio amoroso. Quiero caramelos brillantes, me los pueden dar. Sí, 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 aquí tienes anillos de caramelo. Brillantes bonitos y dulces, perfectos para tu mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vengan amigos a la tienda de dulces de dinosaurios! Elijan lo que quieran. ¡Tenemos de todo y mucho más! ¡Yeah! ¡Hola! ¿Tienen un dulce que suene como yo? Soy Parasaurolophus, un dinosaurio musical Quiero dulces musicales, me los pueden dar ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí tienes! Silbatos de caramelo Suena como un instrumento perfecto para silbar ¡Hola! ¿Hay algún dulce que me haga mi cable? Soy Tiranosaurio, un valiente dinosaurio Quiero ser amigable, ¿tienen algo así? ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí tienes! Algo de azúcar para ti Muchos amigos puedes hacer, perfecto para una fiesta ¡Guau! ¡Santa Dinosaurio! Vengan amigos a la tienda de dulces de dinosaurios Elijan lo que quieran Tenemos de todo y mucho más ¡Yeah! ¿Quién será el próximo cliente? Ahora, agarraré esta manzana como un elefante ¡Ay! ¡Se me cayó! ¿Qué haces, Tony? Los elefantes agarran las cosas con la nariz Así que estaba tratando de... Agarrar y comer una manzana como lo hacen los elefantes ¡No es tan fácil como parece! ¡Ah! ¡Guau! ¡Realmente tienes una nariz larga! Mi nariz mide unos dos metros de largo Probablemente dos veces más larga que la altura de Tony ¡Guau! ¡Tu nariz es demasiado larga! Debe ser difícil sacarse los mocos ¡Ja, ja, ja! Puedo mover mi nariz sin problema Porque tengo muchos músculos en ella Con mi nariz puedo pastar, recoger frutas pequeñas fácilmente ¡Mmm! Y levantar árboles pesados como este ¡Guau! ¡Tu nariz es muy fuerte! Cuando hay peligro, hago un ruido fuerte para informar a mis amigos del peligro. Incluso puedo tomar una ducha succionando agua a través de mi nariz. ¡Qué refrescante! ¿Tu nariz es maravillosa, elefante? Pero los elefantes no tienen cuernos increíbles como los míos. ¡Hey, rinoceronte! ¡Hace mucho que no nos vemos! ¿Alguien dijo nariz maravillosa? ¡Oigan! ¿Comieron manzanas sin mí? ¿Cómo supiste? Rinoceronte tiene un buen sentido del olfato, como yo. Si ese cuerno puntiagudo me llega a pinchar el trasero... ¡No te preocupes, Tony! A menos que alguien invada mi territorio o ataque a mis bebés, no atacaré con mis cuernos. Soy un herbívoro y soy más manso de lo que parezco. ¡Ah! ¿Así? ¡Menos mal! Los rinocerontes tienen uno o dos cuernos. Uso mis cuernos no solo para derrotar al enemigo, sino también para acabar en busca de comida. ¡Ajá! Y hay un dato curioso. El cuerno de mi nariz no es un hueso. ¿Eh? Pensé que era un hueso porque se ve duro. Mis cuernos de la nariz están hechos de piel endurecida y siempre siguen creciendo durante toda mi vida. Al igual que las uñas de ustedes. No tengo cuernos, pero tengo unos colmillos geniales. Mis colmillos también crecen durante toda mi vida. Mis colmillos son como los dientes de ustedes. Uso mis colmillos cuando lucho o protejo a mis bebés. ¡Guau! Los elefantes y rinocerontes son realmente aterradores cuando están enojados. ¡Guau! Creo que hablé demasiado. ¡Ya tengo hambre! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Conozco un lugar donde hay delicioso pasto! ¡Vamos, elefante! ¡Vamos a comer juntos! Suena genial, pero no creo que quede nada de pasto si ambos comemos allí. ¡Guau! ¡Eso tiene sentido! Ambos son herbívoros. Comen pasto, ramas y frutas. Los elefantes son los animales terrestres más grandes seguidos por los rinocerontes. Comerán mucho, ya que son grandes. ¡Sí! Los elefantes comen hasta 300 kilos de comida al día. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Enseguida vuelvo! ¡Elefante! ¿Está tu baño cerca? ¡Sí! Los rinocerontes tienen un lugar específico para hacer caca. ¡Muchos rinocerontes hacen caca en el mismo lugar! A través de la caca obtengo información sobre quién es mi competencia. O con quién puedo hacer pareja. ¡Ya vengo! Obtienen mucha información a través de la caca. ¡Uy! Juni, mira la caca de elefante. ¡No pude evitarlo! ¡Hice mucha caca, ¿verdad? Como mucha hierba, pero no puedo digerirla bien. En mi caca hay mucha fibra de plantas que no han sido digeridas. La fibra vegetal es un material para hacer papel. ¡Así que la gente hace papel con mi caca! ¿Papel hecho de caca de elefante? ¡Oh! Espero que no huela feo. ¡He vuelto elefante! ¡Bienvenido! ¡Vayamos a bañarnos en el lodo! ¡No hay nada mejor que un baño de lodo para cuidar mi piel y refrescarme! ¿Quieren ir con nosotros, Juni y Toni? ¡Oh! ¡Eh! ¡No, está bien! ¡Yo tengo un compromiso! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Tal vez la próxima! ¡Chicos! ¡No se olviden de ver un divertido duelo entre elefante y rinoceronte! ¡Soy un elefante! ¡Eh! 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 ¡Elefante! ¡Mi nariz muy larga es! ¡No hay otro animal que la tenga igual! ¡Yo voy a ganar! ¡Elefante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Elefante! ¡Nariz larga! ¡Es excelente! ¡Elefante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Elefante! ¡Nariz larga! ¡Es excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bah! ¡Ganaste porque tienes la nariz larga! ¡Esta vez veamos quién llega primero a la colina! ¡Hagámoslo! ¡Soy un rinoceronte! ¡Rin, rin, rinoceronte! ¡Mi cuerno es el más afilado! ¡Muy duro, punte agudo! ¡Y estoy seguro! ¡Yo me voy a ganar! ¡Rinoceronte! ¡Rin, rin, rinoceronte! ¡Cuerno afilado! ¡A nadie le temen! ¡Rinoceronte! ¡Rin, rin, rinoceronte! ¡Hagamos una ronda final! ¡Ok! ¿Qué concurso deberíamos hacer? ¡Amigos! Ustedes comen la mayor cantidad de hierba entre los herbívoros. ¿Por qué no tienen un concurso sobre eso? ¡En ese caso yo seré el coronel! ¡Genial! ¡Ya me está dando hambre! ¡Soy un elefante! ¡Elefante! ¡Oteronte! ¡Rinoceronte! ¡Aman comer! ¡Somos herbívoros y comemos sin parar! ¡Sí que pueden comer! ¡Elefante! ¡Eh, eh, elefante! ¡Rinoceronte! ¡Rin, rin, rinoceronte! ¡Elefante! ¡Eh, eh, elefante! ¡Rinoceronte! ¡Rin, rin, rinoceronte! ¡Oh! ¡Ya no puedo comer más! ¡Tú ganas! ¡Oh! Juni tenía una muñeca enferma ¡Y urgentemente ella a Toni llamó! ¡Y Toni con su bolso y sombrero llegó! ¡Y la puerta tocó con un toc, 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 toc! Él vio a la muñeca con preocupación Y dijo Juni ponla pronto a dormir Le puso hielito para aliviar La muñeca ya mañana estará mejor Juni tenía una muñeca enferma ¡Y urgentemente ella a Toni llamó! ¡Y Toni con su bolso y sombrero llegó! ¡Y la puerta tocó con un toc, 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 toc! Él vio a la muñeca con preocupación Y dijo Juni ponla pronto a dormir Cocinó una comida para la muñeca dar La comida saludable te ayudará Juni dijo a su muñeca Hay que descansar Pero la muñeca no quería descansar Y Toni con su bolso y sombrero llegó Y la puerta tocó con un toc, 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 toc Él vio a la muñeca con preocupación Y dijo Muñequita ya no saltes más Cantó una canción para hacerla dormir Pero Toni no aguantó y también se durmió ¡Ótimo! ¡Jejeje! ¡Yé! ¡Junny, Junny, no puedo esperar para jugar aquí! ¡No puedo para jugar en el agua, ponte el traje de baño, ¡vamos! ¡Ok! ¡Yupi! ¡Iu! ¿Qué es ese olor? ¿Olor? ¡Es popó! ¡Es popó! ¡El agua huele a popó! ¿Quién eres? ¡Yumi! ¡Toni! ¡El agua huele a popó! ¡Chupi, chupi, chupi, chú! ¡La tierra está enferma! ¡Chupi, chupi, chupi, chú! ¡Protejámosla! ¡Antes no olía mal! Soy una gota de agua, un sueño tú, bello Teníamos un sueño Al suelo caer y hacer que el mundo pueda brillar Hacer que el mundo pueda brillar Para árboles, flores, animales y seres humanos Para todo el mundo Hacer que la tierra sea verde para ti ¿Pero qué pasó? El detergente de tu hogar Popó y pipí del ganado Químicos que se usan en la granja Y residuos de las fábricas El agua contaminada El agua contaminada La basura y los químicos contaminan el agua Cuidemos nuestra agua Entonces vayamos al mar Quizás el agua contaminada Quizás el mar esté mejor ¿Tú crees? Soy una gota de agua, un sueño tú, bello Teníamos un sueño Llegar al mar y el mundo poder explorar Explorar el mundo Lleno de peces y lleno de felicidad Oh, felicidad Y hacer que la tierra sea verde para ti Pero el mar también está sucio Plásticos y residuos de las granjas de peces Redes de pesca Y el petróleo que tiran en el mar El agua contaminada El agua contaminada La basura y los químicos contaminan el agua Cuidemos nuestra agua Podemos hacerlo, hagámoslo juntos ¡Hola amigos! ¿Sabían que el agua cubre aproximadamente el 75% de la superficie de la tierra? Pero el agua que podemos beber y usar Abarca solo alrededor del 1% Esto es porque la mayor parte del agua es agua de mar ¡El agua es esencial para la vida! ¡Veamos qué podemos hacer para mantener el agua limpia! Usemos solo una pequeña cantidad de champú, acondicionador y detergente Es mucho mejor usar jabón natural o bicarbonato de sodio en lugar de detergentes químicos Los restos de alimentos también se mezclan con las aguas residuales y contaminan el agua No desperdiciemos comida, es importante no dejar sobras Cuando salgas no tires la basura en cualquier lado Cuando llueve la basura en la carretera fluye hacia el río con agua de lluvia Y contamina el agua El agua es muy preciosa ¡Cuidemos el agua juntos! ¡Prometámoslo! Ay, ¿por qué tengo tantas pecas? ¡No me gustan mis gafas gruesas! Yo también quiero dibujar bien ¿Hay algo en lo que sea buena? No me gusta lo que veo en el espejo Tengo muchas pecas y bajito soy Como un príncipe en un cuento de hadas Quiero verme así Tengo gafas gruesas y cachetes gorditos Como una princesa en un cuento de hadas Quiero verme así Pero tú ya eres perfecto Tú naciste para recibir amor ¡Eres genial! Eres único en este mundo Eres especial Te amamos Así ¿De veras? No me gusta lo que veo en el espejo No sé si soy bueno para dibujar Como un artista en la TV Quiero ser así No me gusta lo que veo en el espejo No tengo confianza Tímida soy Como una cantante en la TV Quiero ser así Pero tú ya eres perfecto Haz perfecto así Tú naciste para recibir amor ¡Eres genial! Eres único en este mundo Eres especial Te amamos Así ¿De veras? ¡Es verdad! Yo soy perfecto así Perfecto así Yo nací para recibir amor Yo soy único en este mundo Yo soy especial Y me amo Así Yo me amo tal y como soy Choco chocolate mágico Mi corazón palpita Hoy es San Valentín Lleno de dulzura Hoy es San Valentín Preparemos Con mucho, mucho amor Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico ¿Qué tipo de chocolate quieren? Uno de arco iris Un chocolate de arco iris Por favor Lleno de colores Hoy es San Valentín Como un arco iris Hoy es San Valentín Preparemos Con mucha emoción Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico ¿Qué tipo de chocolate quieres? Un chocolate en forma de carne Por favor Un día especial Hoy es San Valentín Una fiesta dulce Hoy es San Valentín Prepararemos Tus favoritos hoy Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico ¿Qué tipo de chocolate quieres? Vamos Ya sabes Somos muy felices Hoy es San Valentín Es San Valentín Felices con Jun y Tony Es San Valentín Preparemos Con mucho, mucho amor Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico Choco chocolate mágico